Para este caso específico de extorsión a empresarios, ya he decidido hoy día, después de la nota, liderar la lucha contra estos malhechores, maleantes. Recuerden que estamos avanti en el tema de robo de vehículos y de estas bandas extorsivas. Pareciera ser que de alguna manera estamos contrarrestando. Yo no quiero triunfalismo, ni mucho menos. Yo lo que quiero hacer es ser real, nada más. Si bien no se atreve a decir que es una nueva modalidad de extorsión, ¿se podría decir que se trataría de la misma banda, por la misma modalidad que vos has actuado y las características que han utilizado para meditar a su título? Generalmente, efectivamente, el modus operandi distingue a una organización. Es el perfil de la organización. Así como las personas tienen un perfil que distingue su modo de actuar, de pensar, de reaccionar, de tal cual estímulo, las organizaciones tienen un perfil que los distingue. Y el dicho es sabio cuando dice, genio y figura hasta la sepultura. O sea, yo voy a actuar así, hoy, mañana y siempre. Entonces, si es un actuar que tiene un común denominador, es probable que esté pertenece a lo que signifique, que es una banda, una banda ya, o que sea la misma banda la que está actuando sobre el particular, ¿no? Ya volveremos a descubrir. ¿Es operativo o menos inversión? A este aniversario de la batalla de Iquique. Y bueno, en este momento lo voy a hacer llamar para conversar sobre el particular. ¿Podría de repente hacer un llamado a aquellos empresarios que, de alguna manera, por temor, por seguridad, acceden a estas extorsiones? Yo creo que sí. Y el llamado es de que tienen que estar seguros. Ojalá estemos dando muestras claras a la ciudadanía que tenemos seriedad y un nivel profesional en este momento en la policía de la subregión pacífico. Tenemos una total voluntad y predisposición por hacer bien las cosas. Y vamos a garantizar la integridad física, la vida de aquellos que denuncien. Hay métodos, hay formas de hacerlo, que no duden en denunciar estos hechos que van a contribuir en conocer exactamente, exactamente, qué es lo que está pasando referente al caso. Acuérdense que nosotros tenemos que diagnosticar, diagnosticar para decidir la intervención policial. La planificación de una operación no pasa, si no, en primera instancia, por diagnosticar. Yo no sé cómo actuarán otras personas, pero aquí se diagnostica y se decide en base a un análisis coherente, qué es lo que se va a hacer, se actúa por sobre las comunidades denominadoras. Entonces, sobre eso vamos a actuar. Gracias. Gracias.